Estamos en un centro de fabricación de automóviles de nueva energía de China. Como promedio, en el país se produce y se vende uno de estos vehículos cada tres segundos. Hace menos de dos décadas, esta empresa fue una de las primeras en China en comenzar a fabricar baterías de litio para vehículos de nueva energía. De hecho, China ocupa más del 60% de la cuota de mercado de fabricación de baterías de litio para vehículos de nueva energía a nivel global. Por favor, escribí un poema inglés sobre Ang Hui. Acabamos de ver en acción el último producto de inteligencia artificial de esta empresa china. De hecho, China cuenta con la segunda mayor capacidad de cómputo en el mundo dedicada a la inteligencia artificial. Este es el sitio de investigación sobre la fusión nuclear de China y sus resultados experimentales han batido el récord del mundo varias veces. Estas innovaciones tecnológicas verdes, inteligentes y de alto nivel son representantes típicos del nuevo motor de desarrollo de alta calidad de China, las nuevas fuerzas productivas de calidad. Se trata de una productividad de nuevo tipo en la que la innovación científica y tecnológica desempeña un papel destacado. Impulsar enérgicamente la configuración de un sistema industrial moderno para desarrollar con más rapidez fuerzas productivas de nueva calidad ocupa el primer lugar entre las 10 principales tareas del gobierno chino este año. ¿Cómo se desarrollan las nuevas fuerzas productivas de calidad? Vinimos a la provincia de Ang Hui a encontrar respuestas. La provincia está ubicada en el delta del río Yangtze, una zona rica en recursos científicos y educativos. De hecho, uno de los cuatro centros científicos nacionales integrales de China está ubicado en Ang Hui. Gracias a la innovación científica, el desarrollo de empresas líderes ha llevado a la formación de conglomerados industriales, haciendo de Ang Hui un lugar de reunión para industrias semejentes y la innovación de alto nivel, lo que se convierte en una tarjeta de presentación. Aquí, Nomi, en este lugar. En este taller se puede montar un vehículo y sacarlo de la línea de producción en tan solo un minuto. El auto detrás de mí está siendo equipado con el control central y otros accesorios de forma totalmente automatizada. El cuerpo del automóvil toma forma aquí, con una superficie de más de 80.000 metros cuadrados. Esta unidad utiliza más de 800 brazos robóticos y necesita menos de 200 trabajadores. Logrando una tasa de automatización del 98%. En 2023, la producción y venta de vehículos de nueva energía de China superó los 9 millones de unidades, ocupando el primer lugar en el mundo durante 9 años consecutivos. En la provincia de Anhui, los vehículos desfiguran como la primera industria y hay aquí un total de 7 empresas dedicadas al sector. Las baterías eléctricas son el corazón de los vehículos de nueva energía. Hace apenas 5 o 6 años, estos automóviles no eran la primera opción para los consumidores. La corta duración de la carga y su dificultad eran los principales problemas, pero las cosas han cambiado en apenas unos años. La corta duración de la carga y su dificultad es eléctricas. Para satisfacer la demanda de carga de baterías en distintos escenarios, esta empresa ha desarrollado una estación de carga móvil. Impulsada por la innovación y con una sólida base de fabricación, la industria de baterías para vehículos de nueva energía de China continúa superando dificultades técnicas, asumiendo la vanguardia y formando una cadena industrial global. La empresa debe ser la pieza de la tecnología revolucionaria de la tecnología revolucionaria. Así que eso es lo que Gosheng está haciendo ahora. Estamos dedicando muchos recursos a estos tiempos tecnológicos. Ya que más de 20% de nuestro trabajo está haciendo el trabajo de IND. Por los últimos cuatro años, más de 10% de nuestro rendimiento se dedica a la inversión de IND. CERDO RALLADO CON SALOR A PESCADO Resuelto el problema. Actualmente, China ocupa el primer lugar mundial en cuanto a compañías de inteligencia artificial con más de 4.400 entidades dedicadas al sector. Como industria estratégica emergente, la inteligencia artificial se ha convertido cada vez más en una importante fuerza impulsora para la innovación tecnológica, la modernización industrial y la mejora de la productividad. Sin duda sería una clase interesante. Además de fomentar y fortalecer las industrias emergentes, China también está haciendo planes avanzados para construir industrias del futuro. Esta pieza con forma de mandarina es solo un octavo de la cámara de vacío, el componente central del reactor. China es uno de los países que lidera la investigación en el campo de la fusión nuclear. Anhui es un microcosmos del avance de las nuevas fuerzas productivas de calidad de acuerdo a las condiciones locales. China ya no es solo una potencia manufacturera, sino también una potencia de innovación. China está impulsando el desarrollo de alta calidad con las nuevas fuerzas productivas de calidad, generando más beneficios y oportunidades para todo el mundo.